¿Quieres? No, gracias. ¿Ya no? No, no quiero seguirle. Quitando las cositas verdes. ¿A poco ya te cansaste de quitarle las cositas verdes? No, pero se me hace falta educación. ¿Qué tal? Le quito una comida a la comida. ¿Se las pasas a Selena? Sí, para que digan que Selena fue la que se nos quitó. Ahora Selena, ¿otro pedazo? No, gracias. Ya. Tienes tomado de pesito. Hay más. Hoy es cuando debes de comer bastante, bastante. Sí, porque aquí en la que vamos a estar sin dinero y sin dinero. Este, no. Es que allá en Estados Unidos, en el otro lado, como dicen. Ahora vete. No, no. ¿Tampoco? ¿No quieres? Es que ya con mis dos. Entonces. Bueno, entonces déjame te echo esto aquí. A ver si hay un... Me prefiero seguir diciéndome el carro. Ahora, agárralo. Agárralo. Sí, calientito esto. Dijo que no, pero sí. Pero es que quien se va a resistir, está bien. Es pizza. Pizza. Entonces, ¿qué hay? Porque mañana no hay crédito, ¿eh? Mañana no hay crédito. Mañana no hay crédito. Se acaba el crédito. El buen fin. El buen fin. El buen fin se acaba. Hay que darle buen fin a la pizza. Sí. Mete otro pedacito. Chiquito. Chiquito, está caliente. ¿La pusiste? La otra, Chay. Sí. Sabe diferente. ¿Sabe diferente? Ah...